hola qué tal espero que se encuentren muy bien la receta de esta ocasión es una sabrosa gelatina de piña con zanahoria y nuez vamos a necesitar una lata de piña en almíbar que sea en trozos si no hay en trozos rebanadas y tú ya las partes dos zanahorias aproximadamente aquí tengo 50 gramos de nuez una lata de leche condensada que es la dulce una de leche evaporada medio litro de leche fresca cualquier marca si tú vas a la de liconza esa puede ser 200 mililitros de agua aproximadamente una taza crema crema la que utilizamos en los platillos salados como en los postres que es esta crema acidificada de vaca también vamos a necesitar esta crema 200 mililitros y la grenetina son tres cucharas y media de grenetina es decir una cuchara sopera por si no tienes la medida el jueguito de medidas una cuchara sopera y una una cucharada cafetera eso es lo que equivale a la media y las tres cucharas aquí está grenetina la grenetina sin sabor ni color es este tipo este tipo de grenetina esta es una bolsa de un litro aquí dice grenetina sin sabor y ahí traen los blom blom que no cuentas tú con una bolsa de grenetina de estas bolsitas es de a kilo pero hay de a medio kilo y de a cuarto entonces en los centros comerciales te venden un paquetito con cuatro sobres vamos a usar esos cuatro sobrecitos vamos a la preparación de la gelatina les voy a mostrar cuánto debe de ser de la cuchara les dije que son tres esta cantidad es la que le vamos a poner y de la chica también es esta o sea son tres cucharas soperas y una chica tres y media bueno aquí lo que vamos a hacer es disolver en los 200 mililitros nuestra grenetina vamos a irla dejando caer poco a poco y la disolvimos hay que disolverla por completo y ya que lo hicimos la dejamos pendiente a que se nos haga como una esponja a las zanahorias les vamos a quitar la punta y también les vamos a retirar su primera capa ya que las limpie con un rallador de queso lo podemos hacer tengo una maquinita que también te sirve para rayar que trae diferentes tipos de discos que no contamos con nada de esto pero creo que todas tenemos un pelador en casa hacemos esto en caso de no contar con lo que les mencioné y si lo tienes, mira así nos quedaría y si lo tienes el pelador vamos a rayar yo utilizo esta parte que son los hoyitos más grandes podemos hacerlo de cualquiera de las dos puntas y simplemente hago esto y mira como nos va a quedar la zanahoria así hago con las dos ya tenemos la zanahoria rallada a la nuez si quieres agregarlas como están a la mitad o mitad de mitad partirlas simplemente así o puedes con un cuchillo también partirlas ya depende de ti como quieras en este tazón voy a agregar los tres ingredientes que es la zanahoria la piña que puse a escurrir que me quede solo la piña ahí están los cubitos y la nuez y vamos a revolver ya que lo revolví lo dejo pendiente en el vaso de la licuadora ponemos la lata de leche condensada la leche evaporada la crema y el medio litro de leche en caso de que no cuentes con un vaso de licuadora lo suficiente grande todo esto lo pones en un tazón y a batirlo a mano o por qué no también con una batidora ya que los tenemos vamos a hidratar la grenetina yo lo pongo en el horno de microondas de 10 en 10 segundos hasta que se me haga líquida mira esta es la esponjita ve como queda como una esponja si no cuentas con horno de microondas en baño maría igual hasta que esté líquida 40 segundos fueron los que puse la grenetina y ve como quedó líquida ahora lo ponemos en el vaso de la licuadora con los demás ingredientes y vamos a licuar muy bien ya que lo licué el molde donde lo vamos a poner este es uno de aluminio hay que meterlo en el refrigerador mínimo 20 minutos antes de preparar nuestra gelatina lo engrasamos yo en este caso le puse aceite comestible con una servilleta y lo metemos al congelador también hay aceite en aerosol que lo puedes usar lo extiendo y agregamos lo que licuamos llevamos al refrigerador hasta que cuaje transcurridas algunas horas la gelatina ya cuajó ya está bien firme en un recipiente con agua nos humedecemos los dedos y vamos desprendiendo de las orillas o también lo podemos hacer poniendo nuestra gelatina con un recipiente de agua tibia a esta altura para que desprenda pero debe de ser rápido en lo del agua ya que la desprendí de las orillas pongo mi charola y volteo le doy una pequeña movida zarandeada para que la gelatina caiga y aquí está voy a partirla para que ustedes vean como quedó miren ya salió una nuez vean la rebanada como está firme la gelatina y la fruta la nuez los trozos de piña y la zanahoria esta gelatina nos sirve nos sirve para un cumpleaños para festejar a alguien en este caso la hice para el yerno él la va a probar y va a decir qué tan buena o qué tan fea está gracias está buena con la cabeza de bueno ya vio que es delicioso bueno amigas amigos los invito a que la preparan y van a ver que les va a encantar si te gustó esta gelatina de zanahoria con piña y nuez le da sal de edil Marta Hernández te da las gracias por ver mis videos y te manda muchos besitos que les va a encantar y y y y y y y